No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Porfirio Cadena, vuelve Porfirio Cadena, otra audaz y picorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guaguto, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, del escritor norseño, Don Rosendo Ocaña. ¿Ves en lo que te mete sin importarte si uno se enoja? ¿Por qué le quitaste dos tiros a mi pistola? ¿Y qué hubiera pasado ahorita si no se los quito? ¿Ah? Que ya estuviera tirumba, ¿verdad? ¿Quién provocó esta situación? ¿Quién sacó la pistola para matar a aquel? Estás acostumbrado a que las mujeres se te humillen y se dejen asesinar por ti, Mondao, como pasó con mi hermana Petra. ¡No me mientes a tu hermana Petra! ¿Cuántas veces te he dicho que no me mientes a Petra y mucho menos cuando estamos alegando... ¿Y por qué no quieres que te la mienten? ¿Ah? ¿Por qué no quieres acordarte de ella? ¿No será porque la asesinata es cobarde mente? ¡Cobarde mente no! Tenía ella con qué defenderse. Yo sé bien cómo la fregaste, Porfirio, después de que te dio su cariño y que te siguió a todas partes. La muerte de mi hermana Petra fue un verdadero y cobarde asesinato tuyo. ¡Cállate! ¡Cállate a mi acuerdo! ¡Mi pistola sí trae tiros y te voy a matar! ¡No te acerques! ¡Mario Eugenia! ¡Aquí está mal, maldito joa de libro! Señora, si usted dispara sobre mi padre, la voy a matar. Cuando María Eugenia iba a disparar sobre Porfirio apuntándole a su cabeza porque sabía de su chaleco de mallas, por la puerta que comunicaba al patio de la casa apareció el joven Alejandro empuñando un viejo rifle que seguramente se encontró por ahí. María Eugenia bajó su pistola y la volvió a meter entre sus ropas. ¡Ansina me gustas, muchacho! ¡Ansina sí pareces un hombre! ¡Ansina es como te queremos, Porfirio y yo! ¡Déjese el rifle, hijo! No hubo necesidad de que mataras a esta vieja traidora, aunque quién sabe si hubiera sido mejor que se fuera al infierno. No, no te quise disparar, Porfirio. No me quisiste disparar. ¿No será que tuviste miedo que mi hijo te disparara el rifle? Porfirio, ¿por qué eres tan ventajosa y tan traidora, María Eugenia? ¡Porfirio! ¡No me vayas a pegar! ¿Por qué? ¡No! ¡No me pegas, Porfirio! ¡No me pegas con la mano! Porfirio Cadena, el ojo del vidrio punto com. ¿Por qué te has vuelto tan mugrosa que un rato estás con uno y otro rato estás en contra de uno? Yo no quería irme. ¡Tú me estás corriendo! ¡Porfirio! ¡Ay! ¡Cuántas veces te he dicho que no quiero que me pegas con la mano! ¡Mátame! ¡Pero no me pegas con la mano, Moldao! No eras ansina, tú. ¡No eras ansina de cobarde! Desde que nos separamos la vez pasada, para cuando volvisteis a mi lado y empezamos con todas esas mallas de traidora. Pero yo te voy a enseñar a portarte como la gente. ¡Ya no me pegas, Porfirio! Si no quieres que te falte al respecto, ¡no me pegas! Ya no le pegue. Nunca será noble que un hombre le pegue a una mujer, aunque sea lo que sea. Ella tiene razón. Vale más que un hombre mate a una mujer, a que le pegue y la maltrate con las manos. ¿Estás oyendo, vieja desgraciada? ¿Estás viendo los buenos sentimientos de este muchacho? No mereces que él salga en tu defensa. ¡Ándale! Agarra tus cosas y te vas inmediatamente. No quería que te fueras de vía, pero ahora te largas, man, que esté el sol tan alto. ¿De veras crees que me vaya? ¡Sí! ¿Para qué haces tanto al huelde por un pedelao que ni era mono ni carta blanca como Chinto? ¡De dónde se dichaban nada en todos los días! Pero no había necesidad de que lo mataras, y mucho menos en esa forma. ¡Sí! Tú te vas del primer arranque, María Eugenia. No miras que nos persiguen con más coraje. En ese caso se busca la manera de evitar la responsabilidad. Hay que trabajar con la cabeza también. Perdóname. ¿Y qué te perdono? Pues... ¿Por qué ando metiendo la pata? ¿Cuándo no? Ahora no quiero irme. Quiero quedarme contigo. Me gustó el modo como mi muchacho se puso a descenderte. Quiero quedarme con ustedes. Pues mira, María Eugenia. No voy a ser yo el que decida si te vas o te quedas. Lo va a decidir Alejandro. Después de todo, él es el ofendido por la muerte de Chinto en esa forma. Tú, hijo. Tú dices si se va esta mujer o se queda con nosotros. ¿Qué dices? Pues... Ten pie a esta pobre mujer desamparada. Tú decides lo que quieras, hijo. Lo que tú quieras. No. Pues déjela que se quede. Si ella no quiere marcharse, pues... Que se quede. Pero que en lo sucesivo se porte mejor. Gracias, muchacho. Gracias. A ver si vas aprendiendo algo de él, María Eugenia. A ver si se te va pegando algo de su educación y sus buenos sentimientos. Por eso yo siempre he dicho que quiero que mi hijo viva conmigo. Pa' formar un hogar. Un verdadero hogar. Porque está preparado pa' eso. Ah, bueno. Puedes quedarte. No te estáis jimiriqueando. Primero te pones muy fiera, muy fiera. Te quieres comer a medio mundo. Y hasta me sacates la pistola. Eh. Pa' pantallar nomás. Lo que debemos hacer es marcharnos de aquí lo antes posible. Hasta ahora la policía se ha tragado esa mentira de que andamos ya tan lejos. Pero en cuanto descubran un rastro de nosotros por aquí, no nos dejarán salir. Tienes razón mi hijo, María Eugenia. Oh, sí. Vámonos cuanto antes. Es decir, si quieren que vaya con ustedes. Si no, pues... ¿Qué? ¿Qué? Pero si por ti nos hemos entretenido, hijo, seguro que te vas con nosotros. Mira, en ese aeropuerto que descubrimos ahí en Tamaulipas, ahí vamos a encontrar un avión que nos lleve hasta Chiapas, porque por tierra no se puede. Tendríamos que ir a Tampico y luego a Veracruz, o a México y luego a Veracruz. Apenas por aire. Y esta noche nos vamos de Monterrey. Es lo mejor que podemos hacer. Ahorita que la policía no nos busca aquí, vámonos a la carrerita. Quiero preguntarle una cosa a usted, mi papá. Vaya que ya te sale mejor eso. Pregúntame todo lo que quieras, mi hijo. Bueno, yo ando toda chorrea, y mientras ustedes platican, me voy a dar un regaderazo. Voy allá a las habitaciones de Antonia, con el premiso. Ándale, ándale. Sí, señora. ¿Qué quieres preguntarle, mi hijo? Pues, esto. ¿Y papá Gumaro? No me mientes a ese hombre. Tú eres testigo que se ha portado como un traidor cuando le dijo a la policía que nos marchábamos a Guatemala. Pues eso nos ha servido, papá. Porque la policía nos hace por el estado de Chiapas. De lo contrario, ya nos hubieran detenido aquí. Pues sí, pero como que era fue una traición. Ya nos separamos de él, ya no anda con nosotros, ya no tiene que ver nada con nosotros. Pues que se quede en paz. Entonces, no puedo irme con ustedes. Oye, hijo. Hace ratito estabas diciendo que nos cuéramos cuanto antes. Porque yo estaba casi seguro que al suplicarle que llevásemos con nosotros a papá Gumaro, usted accedería. Usted principalmente. Yo sé bien que a la señora no le cae bien papá Gumaro. Pero con el tiempo se adaptarán. Si no va con nosotros él, pues... yo también me quedo. Tú no te quedas y Gumaro no va con nosotros. Usted siempre ha censurado la ingratitud. ¿No sería yo un ingrato abandonando al hombre que fue mi padre durante tantos años? Lo fue interesadamente, hijo. Tú no sabes que Gumaro te cuidó y te conservó porque sabía que un día iba a venir por ti que yo tenía mucho dinero. Ya sé que papá Gumaro es ambicioso, pero tiene derecho porque muchos años se hizo cargo de mí. Mi mamá adoptiva... Yo los oí discutir. Le trajo unos papeles para que se los firmara. Eran los documentos del divorcio porque mamá dijo que desde que se junta con usted está echado a la perdición. ¿Quiere usted que se quede abandonar? ¿Le dejaremos una cantidad de dinero? Yo no quiero eso, papá. No tiene más familia que yo al separarse de mi madre adoptiva. Ni allá en la tierra le queda nadie. Creo que tiene un hermano. ¿Qué? ¿Un hermano? Yo creo que no. ¿Y yo conocí a Gumaro como hijo único de Don Roque? A mí me contó una vez que eran dos hermanos. Él y su hermano menor, que se llamaba Marcos. Pero que Marcos se huyó de la casa desde muy jovencito porque no quería trabajar en la... en la fragua. Y que no lo volvieron a ver nunca. Ignoraba que existiera ese tal Marcos. Si queremos que nos ayude Dios, papá, tenemos que portarnos bien. Hacer el bien. Papá Gumaro está enojado porque se sintió abandonado al saber que yo me iba con ustedes a Guatemala. Entonces, ¿verdad que le duele que lo deje? Si le demostramos que lo estimamos, lo olvidará todo. Bueno, ¿y qué crees que háganos? Que lo llevemos con nosotros. Papá Gumaro es un hombre de trabajo y también de armas. Y donde quiera puede ser útil. Es como si fuera de la familia. Si por allá vamos a buscar extraños que nos ayuden, ¿no es mejor tener gente de nosotros? Bueno. A María Eugenia no le va a gustar que Gumaro nos acompañe. Pero yo trataré de convencerla. Vete por ahí mientras yo hablo con ella. Sí, señor. Y que todo esté listo para irnos esta noche. Desde luego. Ándale. Viéndolo bien y despacio, el muchacho tiene razón. Gumaro es valiente, es hombre de armas y de los nuestros. Puede servirnos mejor que cualquier extraño. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ya me bañé allá en las piezas de Antonia. Por cierto, que ni ella ni su hermano Juan Tanay. ¿Quién sabe para dónde ganarían? Con seguridad que fueron a dar una vuelta. Saben que con nosotros está la casa bien cuidada. Oye, María Eugenia, hay un asunto que me estaba tratando mi hijo. Ya lo sé. Ya lo sabes. Sí. Me bañé luego luegoito porque creíba que los muchachos prueba iban a llegar pronto. Y quién sabe si no les pareciera que me metiera en su baño. Y cuando llegaba ahí a esa puerta, oí lo que estaban hablando ustedes. Y más que no quisiera, lo escuché todo. Bueno, pues ya lo sabes. ¿Qué te parece? Posa. Eh. Te diré que... Que Gumar es un desgraciado y un traidor. Y como hombre es puro collón. Por no decirle otra cosa. El muchacho le tiene gratitud. Ya se bien en no querer abandonarlo. Bueno, ¿entonces qué? Posa. Eh. Que vaya con nosotros, y que se enseñe a ser hombre. Dile al mismo muchacho que vaya a buscarlo y se lo diga. Al cabo que a Alejandro lo conocen menos y no lo agarran. Dile que se traiga a Gumaro de una vez. Tú irnos esta misma noche. Se lo voy a decir ahorita que venga. Ja, ja, ja. Y gracias, Marugenia, por... por haberme solucionado este problema. Yo pensaba que tú te ibas a oponer... Pues no es ansia. Ya lo ves. Yo sé entender cuando alguien habla con la razón. Ah, ja, ja. Marugenia, yo siempre estoy enamorado de ti. Déjame tenerte entre mis brazos ahora que estamos solos. Los hermanos Cueva, Juan y Antonia, se sentían molestos y nerviosos con aquella gente en su casa, por más que Porfirio procuraba obsequiarlos en cada ocasión. Se salieron de la casa y estuvieron discutiendo el asunto. Ahorita que quise entrar en mi cuarto, ¿sabes quién estaba allí bañándose como si estuviera en su casa? ¿Quién? La condenada de Marugenia. Ni siquiera esperó que yo estuviera allí para decirme, con tu premiso, voy a bañarme en tu cuarto. Se metió como burro sin mecate. Y si nos aplomamos y seguimos aguantándolos en la casa, nos van a resultar como el sapo que le pidió a la arañita premiso para estar un rato en su cuevita. Después hinchó y no la dejó entrar. Así era nosotros. Un día nos echan estos condenados porque hinchan como el sapo. ¿Y cómo los corremos? Pues dicen que ya se van. Sí. Todos los días están diciendo que se van y no se van. ¿Y sabes otra cosa, manito? Si la policía los jalla en casa, ¿pueden acusarnos a nosotros de complicidad por no avisarles? Eso podíamos hacer. ¿Qué? Denunciarnos a la policía. Es cuestión de echar un telefonazo a la inspección y pedir que nos comuniquen con el señor Riverol. ¿Lo hacemos? ¡Lo hacemos! Son Cristóbal las casas. Comandancia de policía. Señor Inspector General de Policía Monterrey, Nuevo León. Personas sospechábamos fueran sus exhortados, fueron detenidos y son gente originarias de esta región. Seguiremos investigando su caso. Atentamente. Lo que quiere decir que esa pista de que Porfirio y Mayurgenia junto con el muchacho Alejandro se encuentran en Chiapas es falsa. Y entonces, señores, se ha perdido el tiempo sin buscarlos por aquí, donde seguramente deben estar. Lo está diciendo el asesinato del Chirinto, licenciado. Ustedes saben que nomás Mario Eugenia es capaz de esa clase de carnicerías porque ni Porfirio cometería un crimen Ancina. Ellos están escondidos aquí en Monterrey. Puede ser. Pueden estar haciendo tiempo para que no se les busque por aquí y luego alzar el vuelo hacia Guatemala. Entonces, Riverol, pida gente al inspector. Entérelo de que nos falló aquella pista y registre toda la ciudad hasta encontrar a esa gente. Con mayor razón ahora que han asesinado a ese pobre muchacho. Sí, señor. ¿Bueno? Señor, me dijeron que en este teléfono podían comunicarme con el señor Riverol. Sí, aquí está. Un momento. Es para usted. Gracias, licenciado. Bueno, habla Héctor Riverol. Señor Riverol, habla Juan Cueva, el de la casa de la calle Naranjo en el número 114. Ah, sí. ¿Qué pasa? Aquí en casa, ya sabe, Naranjo, el número 114, cerca de la calle Washington. Están Porfirio, Cadena y Marihuana García. ¿Eres en verdad Juan Cuevas? Sí, señor. Ya te lo dije. Está hablando Juan Cueva. Porque ya otra vez nos engañaron diciéndonos que precisamente en esa casa estaban Porfirio y esa mujer y resultó mentira. Pero no entiendas, señor. Aquí está junto con el hijo de Porfirio vengan por ellos porque esta noche dicen que están muy lejos. Bueno, está bien, amigo. No hagan polvo. Vamos para allá. ¿Qué? Porfirio Cadena y María Eugenia junto con el muchacho Alejandro ahora sí es verdad que están en la casa de los Cuevas por la calle Naranjo. ¿Quién habló? El muchacho Juan. Reconocí perfectamente su voz. Estoy seguro que me dijo la verdad y dice que esta noche se van. Voy a la inspección a pedir ayuda para capturarlos, licenciado. Vaya, Riverol y no olvide esta vez que si es necesario acaben con Porfirio Cadena y no olviden que deben apuntarle a la cabeza porque tiene que llevar el chaleco de malla. Yo no voy con usted, Riverol porque no quiero ver de la cara ese muchacho que me ha dejado por ese bandido. Y cuando lo tengan en Chirona cuando me necesite le voy a decir unas cuantas verdades. Como quieras, Romero. Nos veremos. Sí, señor. Voy a esperar un ratito. Un ratito para que se vaya el viejo Riverol. O sea, que se vaya de volver y nos mire. Por aquí me voy despacio como no queriendo la cosa. ¿Qué andará haciendo este muchacho por aquí? Sacó las narices en esta esquina y lo reconocí. Papá, Romero. ¿Qué andas haciendo, hijo? Qué bien lo has hecho. Me has dejado por ese viejo bandido y por esa mujer que es capaz de asesinar a su propia abuela. Déjeme hablar. ¿Dónde están ellos? Déjeme decirle. Se van a Guatemala esta noche. Es decir, nos vamos a Tamaulipas y de allí seguiremos el viaje en avión. ¿Tú también? Y usted también. ¿Yo? Sí, señor. Yo convencí a Porfirio de que vaya usted con nosotros. Tiene muy bonitos planes, papá Gumaro. Vamos con ellos porque nos marcharemos esta noche. Hijo, me gusta ir con ustedes. Quiero ir. Porque si no nos jugamos listos, esa vieja María Eugenia asesina a Porfirio y se queda con todo. Pero tenemos que avisarles que la policía ya va por ellos. ¿Es verdad que están en la casa de la calle Naranjo? Vamos a decirles que ya va la policía por ellos. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos o que abandonen la tierra. y ya comenzaron los tiros. Vuelve Porfirio Cadena. Vuelve Porfirio Cadena. Por esta estación y a la misma hora sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana del porrascoso bandido de la Sierra del Guabufo. Porfirio Cadena. El Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención.